La la, la la, la 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 la, la 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 Pechino Panda aún no andas y ya queremos verte jugar Con tu mamita que está orgullosa porque naciste en esta ciudad En nuestro bosque maravilloso, donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente que van de fiesta a Chapu y Pepe Pequeño panda, no te imaginas lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores y animalitos que viven en paz Pequeño panda, en Chapultepec, todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte, seas muy dichoso con tus papitos Pequeño panda, en Chapultepec Pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar Con tu mamita que está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad En nuestro bosque maravilloso, donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente que van de fiesta a Chapultepec Pequeño panda, no te imaginas lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores y animalitos que viven en paz Pequeño panda, en Chapultepec, todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte, seas muy dichoso con tus papitos Pequeño panda, en Chapultepec La, 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 la Gracias.